Mírame a los ojos Que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir por favor ¿Por qué me vas a destrozar el corazón? Si me pides que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error ¿Qué te cuesta regalarme tu perdón? Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro No vale la pena salvarlo No vale la pena salvarlo ¿Por qué me vas a destrozar el corazón? Si tú quieres que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Ay, ¿qué te cuesta regalarme tu perdón? Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Ya ha pasado el tiempo por aquí Desde aquella noche en que perdimos la batalla Y preferimos la distancia Cada día quise repetir Esos besos tuyos que me hacían tanta falta Más no encontré quien te igualara Y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a este sentimiento Sigue aquí Nunca me fui ¿Cuántas veces tuve que ser fuerte? Mentirme que todo está bien Que te olvidé Cuántas veces le pedí a la suerte Que cuando te volviera a ver Yo me pudiera convencer Que te he dejado de querer Pero no lo he podido hacer A veces aunque digas no Tú tienes necio el corazón Y así de simple Al final es él el que decide Y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a este sentimiento Sigue aquí Nunca me fui ¿Cuántas veces tuve que ser fuerte? Mentirme que todo está bien Que te olvide ¿Cuántas veces le pedí a la suerte? Que cuando te volviera a ver Que cuando te volviera a ver Yo me pudiera convencer Que te he dejado de querer Pero no lo he podido hacer Pero no lo he podido hacer No, no, oh, 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 oh No, no, oh, 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 oh ¿Cuántas veces le pedí a la suerte Que cuando te volviera a ver Yo no pudiera convencer Que te dejé de querer Pero no le podía ser Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tuya y yo me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio Tengo yo guardado Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te sentí Resentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba No dudaba Si, 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 si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor Convertido en ti Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos espera Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y que se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que me quique el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y después vaya a comprarse una vida Y después vaya a comprarse una vida Que vivimos Que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuando te quiero Sé que demuestro, sé que demuestro Que yo de amarte, no me arrepiento Que vivimos, fue tan sincero Cuando te quise, cuando te quiero Cuando te quiero Cuando te quiero Me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo en el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si yo me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver Si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida? Tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que queda en la memoria llena La quiero saturar, la quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si yo me muero Muero de amor Por ti Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por ti No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame 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 Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame 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 Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo me quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que en ti piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero Tú y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero Para don Carlos Rivera Y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero Y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero Y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero Y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero Y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero Y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero Y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero Y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero Y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero Y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero Y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero Y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero Y yo somos alguien que tiene y siente cariño Crucé los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu beso en mis hijos Algo era la pena nacer Por el hecho de ser tú y yo más que amigos Cosas de la vida, cosas de la suerte Y esas cosas bellas que tiene el destino Tanto busqué, cuanto encontré, tanto perdí, cuanto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad Cuanta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Reforma, no sé si me alcance la vida Como el de pagarte Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Hará siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Tú habías sido mi bandera Y te encontré Presentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí Me rendí Ante el brillo de tu alma Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura Que aunque fuera una locura No dudaba Si, si, si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido 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 En ti Sé Que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien Sin querer Sin querer Yo Que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños Quiero ser Y no sé Y no sé Si estoy bien Pero sé Que te amo Y solo quiero devolver un poco De lo que me has dado Como tú Con tu ternura Con tu ternura y tu luz Iluminaste Iluminaste mi corazón El corazón El corazón Y no sé El corazón Y no sé El corazón Y no sé La vida Eres tú Y no sé Nadie más Y no sé Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo Solo Tu voz Tu voz Que me da ¿Quién me da vida? Y no sé Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando Solo escuchando Tu voz No sé Que es lo que hice En otras vidas A quien tuve que salvar Para que me salvaras tú Tal vez curé la guerra Mil heridas Para que hoy en tus brazos Encontrara la quietud No sé si yo te encontré O si me encontraste tú O si me encontraste tú Que fue Que es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando temí Solo puedo agradecer Lo que sucedió Lo que sucedió Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice En otro tiempo Para ahora encontrarme En ese instante Junto a ti Tal vez Tal vez fui El agua Que bebiste En el desierto Para que hoy Seas Quien me vino A revivir No sé Si yo te encontré Si yo te encontré Lo que no lo puedo creer Lo que sucedió Lo que sucedió Para poderte merecer Lo que sucedió Que aún no lo puedo creer No sé No sé No sé Qué fue Qué es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Podría jurar Podría jurar Que es cosa de Dios Podría jurar Cuando temí Solo puedo agradecer Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Que aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Tal vez fue mi falta de tiempo ¿O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar? Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó Que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga O que me digas Que hice mucho Sería más fácil y no No voy a fingir Que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No pueda evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez Tal vez me llené de temores No tuvimos No tuvimos momentos No tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar No, 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 no No, 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 no Esa falta que te diga O que me digas Que hicimos mal No, 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 no Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No pueda evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos No, 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 no No, no, no No hace falta que te diga O que me digas Que hicimos mal No, 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 no No hace falta señalar O que culpemos en el tiempo Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Pasean locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepan lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que sin afrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo solo para verte Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Cojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Oh, ayayééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Qué bonito cuando me mirabas Cuando me hablabas Y decías te quiero Qué bonito cuando despertabas Por las madrugadas Solo con un beso Y ahora quieres olvidar Lo que vivimos Lo que sentimos Sin ningún motivo Y aunque tú quieras terminar Por alejarte No puedo odiarte Solo te pido Regréseme a mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando Y qué le voy a decir Escucha bien esta canción A ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz Y ahora quieres olvidar Lo que vivimos Lo que sentimos Sin ningún motivo Y aunque tú quieras terminar Por alejarme No puedo odiarte Solo te pido Regrésame a mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando Y qué le voy a decir Escucha bien Escucha bien esta canción A ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Desa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas Como es posible Que tú ni comprendas Cuánto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debe caer Debe caer Por obra del amor Debe caer Debe caer Debe caer Debe caer Cuántas veces intentamos Encontrar una razón Para alejar los pasos Del camino del adiós Cuántas veces disfrazamos La rutina del amor Y olvidamos que mataba Poco a poco el corazón Se quedará En el ayer Cada lugar Donde te amé Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado Hay que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia terminado Ya entendí Que estaba tan equivocado Tú no eras para mí Yo no era para ti ¿Cómo encender de nuevo Lo que se ha apagado ya? Si perdimos el talento De hacerlo suspirar De hacerlo suspirar Y ya te vas No hay más que hacer Ya no será Lo que un día fue Y para qué Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado Hay que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia terminada Y ya entendí Que estaba tan equivocado Tú no eras para mí Yo no era para ti Y para qué ser pintando De color un cielo gris Si ya todos se han hablado hay que partir Mejor suelta ya mi mano De ella no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y entendí Que estaba tan equivocado No, tú no eras para mí Yo no era para ti ¿Cómo encender de nuevo Lo que se ha apagado ya Si perdimos el talento De hacerme suspirar Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni un motivo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? Que no me pases por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer En este mundo Si te he dado todo lo que tengo ¿Tú de qué no hay un minuto de mi tiempo? Que no me pases por el pensamiento Que no me pases por el pensamiento ¿Tú de qué no hay un minuto de mi tiempo? Si te he dado todo lo que tengo ¿Tú de qué no hay un minuto de mi tiempo? No me pases por el pensamiento No me pases por el pensamiento Hasta quedar todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué no hay un minuto de mi tiempo? ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? Que no me pases por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero Y una canción ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Se despidió Y decidió Batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su venero Y navegar Aira la Y navegar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo Y en el cielo Descubrió Gaviota Y pintó Estelas en el mar Su corazón Buscó una forma Diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete Con los demás Vete Con los demás Con los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Abriotas Y pensó Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Bailará Azules como el mar Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé Pero no sé qué hay Entre nosotros Que me separa Cada día más De ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas Cómo es posible Que tú ni comprendas Cuánto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía 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 Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debe caer Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared Esa pared Esa pared Esa pared que nos separa siempre Debe caer Debemos platicar Debemos platicar Y decías Y decías te quiero Dejarte Dejarte No puedo odiarte Solo te pido Regrésame a mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando Y qué le voy a decir Escucha bien esta canción A ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz Y ahora quieres olvidar Lo que vivimos Lo que sentimos Sin ningún motivo Y aunque tú quieras terminar Por alejarme No puedo odiarte Solo te pido Regrésame a mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando Y qué le voy a decir Escucha bien esta canción A ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé qué hay Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Esa pared Esa pared Que no sé que no sé para siempre Debe caer Debemos platicar Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas Se hacen eternas Se hacen eternas Si tú, si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared, esa pared que nos separa siempre Debe caer, debemos platicar Cuantas veces intentamos Encontrar una razón Para alejar los pasos Del camino del adiós Cuantas veces disfrazamos La rutina del amor Y olvidamos que mataba Poco a poco el corazón Se quedará en el ayer Cada lugar donde te amé Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado Hay que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y entendí Que estaba tan equivocado Que estaba tan equivocado Si perdimos el talento De hacernos suspirar Y ya te vas No hay más No hay más que hacer Ya no será Lo que un día fue Y para qué Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Y si ya todo se ha nublado Y si ya todo se ha nublado Hay que partir Mejor suelta ya mi mano Yo no era para ti ¿Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado Hay que partir? Y mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y entendí Que estaba tan equivocado No, tú no eras para mí Yo no era para ti ¿Cómo encender de nuevo Lo que se ha apagado ya Si perdimos el talento De hacernos suspirar? Qué bonito cuando me mirabas Cuando me hablabas Y decías te quiero Qué bonito cuando despertabas Por las madrugadas Solo con un beso Y ahora quieres olvidar Lo que vivimos Lo que sentimos Sin ningún motivo Y aunque tú quieras terminar Por alejarme No puedo odiarte Solo te pido Regréseme a mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción A ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz Y ahora quieres olvidar Lo que vivimos Lo que sentimos Sin ningún motivo Y aunque tú quieras terminar Por alejarme No puedo odiarte Solo te pido Regréseme a mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción A ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas Como es posible Como es posible que tú ni comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía 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 Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared Esa pared que nos separa siempre Debe caer Debemos platicar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la